Bienvenidos a este cuarto episodio de la Emperpedia Podcast, un episodio muy playeresco, muy de Semana Santa en estas vacaciones, en este pequeño receso de Semana Santa. Y hoy es un día muy especial, es un día totalmente diferente, porque pues no está Christian Reich, quien anda de vacaciones, que en él sí se fue de vacaciones, no es uno así, pues tuvo que venir a trabajar acá en Puerto de Veracruz, al cuatro veces heroico Puerto de Veracruz, sobre todo aquí en la ciudad de Boca del Río, pero estoy muy bien acompañado con mis amigos José Ramón y Alberto, ¿cómo están? Muy bien Ori, encantado de estar en tu programa. No, Ori, muchas gracias, un honor estar aquí contigo. Oye, fíjense que haciendo un poco de memoria de todo el proyecto de Emperpedia, justamente, pues el proyecto de Emperpedia lleva cuatro años y justamente empezó en el Madison que está en la ciudad de Córdoba. Madison, Córdoba. Madison, Córdoba, ahí empezó la magia, ahí empezó... Lo recuerdo perfecto Ori, cómo tú llegabas, en esa mesa en Capitán, todos los viernes creo que eran los días que llegabas. Exactamente. Y te tomabas tus cervecitas ahí junto con nosotros. Ahí escribiendo y echando la plática de negocios y cómo también iban empezando. Ustedes, obviamente, Madison lleva como tal cinco años, ¿no? Va a cumplir cinco años, ahorita en agosto. El 16 de agosto cumplimos cinco años ya, gracias a Dios. Bueno, la intención del episodio del día de hoy es que tanto Alberto como José Ramón nos compartan su experiencia en todo el ambiente de negocios, que todos los que nos están escuchando a través de Spotify, iTunes, YouTube, en Facebook, ahorita en vivo, pues que no se queden con las dudas y más sobre todo si estás emprendiendo, estás desarrollando un negocio, pues la intención es que salgan las dudas y que ellos compartan sus experiencias de todo este largo camino de cinco años, casi cinco años que han recorrido y pues den algunos consejos. Si escuchan algo de ruido es porque nos encontramos prácticamente a unos cuantos metros de la playa, en esta excelente sucursal que ellos tienen, es esta localidad que tienen de Madison, aquí en Boca del Río, frente al boulevard, aquí, y pues estoy mirando yo la playa. Acá ya ya más quiero mis chanclas, mis sandalias para pasarme a echarme un chapuzón. ¿Qué nos pueden contar? A ver, ¿todo ha sido fácil para ustedes en Madison? ¿Cómo empezó la idea del concepto de negocio? ¿Por qué? Para empezar, ¿por qué un restaurante? Ori. ¿Por qué un restaurante Ori? Mira, desde un principio a Alberto y a mí nos ha gustado mucho el tema del servicio al cliente, el atender a nuestros invitados. Yo creo que cuando hacíamos fiestas en la universidad, éramos muy buenos anfitriones y ahí nos dimos cuenta que lo de nosotros era el atender a la gente. Entonces, nos dimos cuenta que eso podía ser una carrera de vida. Nosotros también, no sé si recuerde, José, cuando estábamos chicos, nos gustaba todo el tema ese de los asados. Entonces, desde ahí creo que ya venía la espinita de iniciar, no de iniciar un negocio, pero pues ya tenemos la espinita de que nos gustaba todo eso referente a la carne. Y cuando, pues José y yo nos conocemos desde la primaria, desde primero de primaria, y desde ahí pues no se ha perdido la amistad. Y resulta que él en Guadalajara emprendió un negocio y yo lo voy a visitar, de esas veces que íbamos a... A culturales, visitas culturales. Exactamente, digamos que culturales, íbamos a visitarlo. Y pues yo llegué con la sorpresa de que me invitó a comer y lo primero que le dije, oye, José, no friegues, este, qué buena carne me acabas de dar. Me acuerdo que era una rachera en tres cuartos, buenísima. Y desde ahí yo le dije, oye, pues cuando tú busques, cuando tengas tiempo, tengas chance, pues a ver si en un futuro ponemos algo juntos. Y ahí quedó la plática. Lo seguí visitando otras veces a Guadalajara, como dices tú, culturales. Y pues ya en algún día, pues... Porque para qué entonces hay que aclarar que estaban haciendo cosas totalmente diferentes a emprender. Bueno, desde ese entonces yo estoy en Guadalajara. Yo estoy en una carrera completamente distinta a lo que me dedico actualmente. Yo soy contador público y finanzas del Tecnológico de Monterrey, orgullosamente. Y yo me empecé a dedicar al tema de las carnes de Guadalajara. Yo ya había emprendido lo que era una boutique de carnes en la ciudad de Guadalajara y trayendo carne de Sonora, que hoy en día, en Sonora, por ejemplo, es de lo más normal que todas las carnicerías tengan un servicio de asado. A lo mejor aquí lo empiezan a hacer algunos centros comerciales, de que tú compras tu carne en el asociamiento Telaza. En Sonora, pues todas las carnicerías hacen exactamente lo mismo. Y la idea era traer carne de Sonora a Guadalajara, tener nuestro servicio de asado y además tener un pequeño servicio de comedor. No éramos como tal un restaurante, pero sí atendíamos a nuestros clientes y ahí les ofrecíamos con guacamole, con una salsa y la misma carne que nosotros les asábamos, la podían consumir ahí. Ese negocio que cuando Alberto me iba a visitar en sus visitas culturales, por así decirlo, porque este podcast quizá lo escuche su hoy esposa, fue lo que él conoció y él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Cuando lo quieras poner en Veracruz, pues yo quiero participar junto contigo. Y así fue cuando yo me decidí a regresar a la ciudad y seguir trabajando en este tema, que llevaba tres años haciéndolo, pues en la primera persona que pensé fue en Alberto. ¿Sabes qué? Si lo voy a hacer en Córdoba, pues lo quiero hacer con Alberto. Oye, pero ¿cuál fue así como que la chispa que dijo, Inge, tú vamos a hacer el proyecto? Pues mira, la chispa, no creo que fuera una chispa, más bien era como que José tuviera la decisión de, yo se lo planteé, yo siempre estaba disponible. Yo de hecho, yo tampoco había emprendido en ese tiempo, yo estaba, en esa etapa fueron dos las mías, una que estaba trabajando yo en Puebla y de ahí me fui para Córdoba. Me fastidié estar allá, decidí poner mi negocio de, yo soy diseñador gráfico, regresado de la Ibero, y decidí poner mi negocio de un despacho de diseño. Empecé a trabajar ahí, yo seguía visitándolo. Entonces, pues en sí, yo nada estaba esperando que en algún día me dijera, oye, pues ya, ¿sabes qué? Vamos a aventarnos. Yo estaba puesto. Simplemente por la amistad que hay, pues yo en ningún momento le insistí, ni nada, pues cuando quisiera, o sea. Y seguimos cada quien, él emprendió su negocio, yo estaba con el mío y pues en algún momento la llamada inesperada. ¿Y el primer paso? ¿Qué fue? O sea, prácticamente para... Mira, fue algo bien sencillo, porque Alberto y yo ya sabíamos que queríamos, qué tipo de negocio queríamos y que sabía que queríamos trabajar juntos. Era buscar un local. Lo primero, lo primero, ya teníamos el concepto del negocio, ya sabíamos cómo iba a funcionar, pero era buscar un local. Eso fue lo que yo creo en un principio nos costó tanto trabajo. Y yo creo que el haber encontrado el local que tenemos en Córdoba, desde ahí fue gran parte del éxito. Ese local lo encontró Alberto, por cierto. Nosotros no habíamos visto ese local y andábamos buscando por varios lados, por la ciudad y teníamos uno visto, pero no era ese. Y entonces una vez que estábamos dando vueltas, ya casi a punto de rendirnos, nos íbamos a ir a comer cuando pasamos por el local y Alberto ve una casa que sí hace renta y en ese momento nos detuvimos, pedimos, apuntamos el teléfono, marcamos en la tarde y nos encantó lo que nos dijeron, ¿no? Sí, lo que pasa es que la zona donde nosotros conseguimos el local pues era la zona que estaba creciendo en Córdoba, es la Colonia San José y pues obviamente las rentas pues eran caras. Y pues nosotros como estábamos apenas iniciando, pues todo lo teníamos muy justo y decíamos, pues no podemos pasarnos de una renta de las que están cotizando aquí. Pero pues dice uno, todo se junta para el bien y cuando hablábamos, pedimos informes, el precio que nos ofrecieron o nos dijeron pues nos quedaba a toda. De maravilla, maravilla. Sí. Ahora viene el modelo de negocios porque algo que he platicado muchas veces con ustedes es que veo que esto es algo totalmente único porque restaurantes, pues hay miles de restaurantes, ¿no? Que vendan carne, también hay miles. Pero siempre he dicho que este en particular tiene un modelo bastante interesante puedo decirlo hasta exageradamente rentable porque es un restaurante que está abierto pues 12 horas, ¿no? Que hay un ciclo muy grande de duración de turnos en el restaurante. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué fueron que observaron? ¿Cómo pasó todo eso? Y fíjate que hoy en día lo hemos llevado al máximo. Intentamos rentabilizar nuestros costos fijos lo más que podemos. En la sucursal última que acabamos de abrir que es en Coatzacoalcos hoy en día contamos con desayunos. Entonces realmente la sucursal abre desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Entonces el tiempo en el que nosotros estamos generando y estamos siendo más rentables en nuestros costos fijos es muchísimo mayor. Además de que dentro del negocio siempre hemos dicho que hay muchos conceptos de negocio dentro del mismo negocio. Tenemos la parte de la boutique de carnes, tenemos el restaurante, tenemos la taquería dentro del restaurante, hacemos eventos. Hemos como que diversificado mucho el negocio. Si tuvieran que regresar un poquito al pasado y decir otra vez el primer día... Siéntate Oscarín. El primer día que abrieron Madison y a lo largo de estos 4 años y contando casi 5, ¿qué harían o qué volverían a hacer o qué definirían? ¿Sabes qué? Ni de chiste lo vuelvo a hacer. ¿Se han preguntado eso? Pues mira, hasta ahorita lo que llevamos en lo personal... Yo no me arrepiento de nada. Creo que como hemos hecho las cosas en aventurarnos, en atrevernos, a no tener miedo, creo que han sido los resultados que hemos obtenido para Madison. No, considero de mi parte que no cambiaría nada. Creo que no cambiaría nada totalmente. Estoy muy satisfecho y creo que todavía podemos dar muchísimo más de lo que hemos dado. Yo tampoco cambiaría nada, Ori. A lo mejor, hoy viendo en retrospectiva, habría muchas cosas que hubiéramos hecho mucho más rápido o no habernos equivocado. Pero yo creo que gracias a habernos equivocado de esa manera, es que hemos ido aprendiendo. Aprendiendo y mejorando. Y hoy en día hemos ido mejorando y seguimos evolucionando. Hace rato lo pequé con Alberto. Esto sigue evolucionando. Por más que hemos llegado a un punto en el que nos sentimos a gusto, sabemos que todavía lo podemos hacer mucho mejor. En estos, otra vez, esos 4 años y contando, ¿cuántas sucursales tienen? Tienen Norizaba, obviamente la principal de Córdoba, que fue la primerita. Aquí en Veracruz, Puerto tienen, bueno, en Boca del Río tienen otras dos, Coatzacoalcos. Oye, en tampoco tiempo, en algún concepto que podía ser, pues muy, 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 pues voy a decirlo, es un concepto milenial en cuanto al restaurante. El diseño, la verdad es que está muy padre y otra vez el modelo está increíble. ¿Cómo procurar estandarizar muchas cosas? Más que, pues no es como que está a la vuelta de la esquina una sucursal con la otra. O sea, ¿cómo ustedes, como creadores de todo esto, han podido homologar muchas cosas para que sea replicable y tenga la misma calidad uno con el otro? Pues mira, hasta ahorita seguimos trabajando en eso. Te puedo decir sinceramente que nos ha costado trabajo. No hemos, eh, al 100% homologar todas las recetas que tenemos. En algunos lugares siguen fallando por diferentes aspectos, rotación de personal, etc. Pero seguimos trabajando en eso, creando recetarios, creando procesos para que todos nuestros alimentos se estandaricen. Obviamente seleccionando los mejores productos para que los sabores sean idénticos en todas las demás sucursales. ¿Filosofía? ¿La filosofía como tal dentro de la visión que tiene el negocio? Tenemos una misión muy clara en Maison. Una misión muy clara. Hospitalidad que genera momentos. ¡Ay! Esa es la... La frase matona. Sí, no, es la frase matona del día de hoy. Es la frase matona del día de hoy. Fíjate que de lo que más nos costó trabajo, y lo hemos escuchado en varios lados luego, es de la misión, y creo que lo oíamos en un podcast de ustedes, ¿no? De que la misión a veces como que es algo que dejas a lo último y pareciera que es lo primero que te enseñan en la carrera. Y dices, ¿sabes qué? Eso no lo necesito, lo voy a dejar para después. Pero una vez que tú la encuentras, todo lo demás es mucho más fácil. Cuando tienes alguna problemática, piensas en tu misión, y eso te permite... Eso te soluciona la mayoría de los problemas. Y esa misma misión se la queremos inculcar a todos los colaboradores que tenemos nosotros, porque lo más importante son nuestros invitados. Y queremos hacerlos pasar un momento excepcional y ponernos en el lugar de ellos y que disfruten lo que hemos construido para ellos. Y todo lo demás así se resuelve. Cualquier problema que haya en la empresa, siempre... ¿Cómo lo resolvemos? Pensando en el invitado, lo que más le convenga al invitado, y ahí tenemos la solución. Oye, en este tema del servicio al cliente, pues una variable importantísima es el tema del personal o los colaboradores que están ustedes. ¿Ustedes cómo controlan eso? Porque lidiar con personas es difícil, ¿no? Y más si puede haber hasta diferencias dentro de las mismas... El mismo estado hay diferencias entre ciudades completamente. Pero ¿cómo le hace para controlar esa variable? Creo que di ahí el limoncito en la herida. Sí, nos tiraste en la herida. Es un tema complicado. Si te vas al puerto, es totalmente diferente. Coatzá, entre Córdoba y Saba, te puedo decir que hay pocos kilómetros, 15 será. Es muy diferente el personal. Yo creo que mientras nosotros inculquemos lo que es la misión a nuestro personal, van a saber lo que queremos transmitir a nuestros invitados. En la parte de rotación, pues, siempre es tratando de trabajar para conseguir a los mejores colaboradores. Colaboradores comprometidos, colaboradores que se apasionen de su trabajo, colaboradores que den más. Que den más, no a nosotros, sino a nuestros invitados. Pregunta, tanto para Alberto como para José Ramón, ¿qué sigue? O sea, más allá de Madison, la intención en los negocios, la intención como filosofía de vida, ya en un tema más personal, gracias a lo que han llevado a cabo, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿seguir en este tema de expansión, abrir otras cosas totalmente diferentes o hacia qué camino los lleva todo esto? En la parte profesional, definitivamente, queremos seguir creciendo. Queremos seguir creciendo la marca, queremos seguir creando nuevos conceptos. Creo que encontramos nuestro... Aquí encontramos nuestra pasión. En este negocio encontramos nuestra pasión, encontramos lo que nos gusta, y de aquí ya no queremos movernos. Sabemos que la marca Maison es una marca que todavía puede crecer exponencialmente, y en eso estamos trabajando. Queremos crecer este mismo año dos, tres sucursales más. Pero principalmente seguir atendiendo a nuestros invitados, seguir trayendo conceptos nuevos y que la gente los disfrute, eso nos tiene bien contentos. Eso nos tiene bien contentos. Lo disfrutamos mucho. Este negocio, cuando lo creamos, nunca fue por dinero. Yo siempre lo platico eso. Nunca fue por dinero. En su momento ni siquiera nos preocupábamos en cuántas utilidades íbamos a generar o cuánto dinero íbamos a recibir. Queríamos hacer el mejor lugar de Córdoba donde la atención fuera la mejor, donde la comida fuera la mejor, todo siempre de la mejor calidad, y lo demás iba a llegar solo. Y así sigue siendo. Creo que hoy en día Alberto y yo no nos preocupamos tanto por cuántas utilidades generamos. Claro que son importantes, y claro que eso nos ayuda a seguir creciendo, pero el dinero está en la empresa. El dinero está en la empresa. Lo que decimos a nuestros colaboradores, miren, señores, se los dejamos muy claros. A nosotros el dinero es segundo plano. Mientras nosotros tengamos felices a nuestros invitados, los tratemos de la mejor manera que podamos, eso viene después. Y va a llegar. Y va a llegar. Pero lo primero son nuestros invitados. Siempre van a ser ellos. Oye, y a todo esto, ¿replantean las juntas? ¿Cada cuánto lo llevan? Hablando de eso, justamente. El año pasado, es algo que platicamos a Alberto y yo, no crecimos tanto, pero fue a propósito. Lo que queríamos nosotros es, nos dimos cuenta que habíamos crecido muy rápido, y que para poder controlar todo lo que teníamos, teníamos que generar una estructura nueva. Entonces, esta estructura nueva creamos un área de mercadotecnia, creamos un área de finanzas, creamos un área fiscal, un área de operación, para, pues, cada vez, este, pues, tener esto un poquito, un poquito más controlado, ¿no? Y poder disfrutar también de esto un poquito más. Exactamente. Con ese staff que hemos creado, pues, es la parte de nuestra staff, nos va a apoyar. En ese proceso estamos en la parte de crecimiento ya, un poquito más acelerado. Por eso, hablando de juntas, pues, tenemos juntas todos los días lunes, desde las 8 de la mañana, hasta como las 7 de la tarde noche. Ya también los martes se volvieron juntas. Que no son lo ideal, ¿eh? Nos estamos dando cuenta, yo creo que estamos nosotros, cursando todo, eh, la carrera de administración nuevamente, y estamos cumpliendo y desechando todas las teorías, que han pensado, los máximos pensadores, qué funciona, qué no funciona, qué no funciona, hacer juntas. Creo que no son tan, es mejor estar actuando, y que las juntas sean muchísimo más eficaces, que tener juntas de todo un día, a lo mejor, en el que no llegas a, a nada. Hoy en día estamos replanteando nuevamente todo nuestro modelo de control, porque no estamos obteniendo los resultados que deseábamos. Seguimos aprendiendo. ¿Fácil delegar? ¿Ha sido fácil delegar? Lo más complicado que te pueda decir. Pues está el dicho este, ¿no? Que quien quiera atienda, que la atienda. Es lo más complicado que nos ha, yo personalmente digo que es lo más complicado que nos ha tocado. ¿Pero es por un tema propio de la característica del negocio, o es porque son muy perfeccionistas, o cuál es el motivo que...? Parte considero que somos perfeccionistas, y nos gustan las cosas que salgan bien, y parte de que, como hablamos, el recurso humano, normalmente no va a cumplir tus expectativas, como tú las quieres, porque tú sabes lo que quieres de tu negocio, y el problema es ahí transmitir, a esa persona, para que lo cumpla al 100%. Una opinión muy personal, es de que, en nuestra empresa, gracias a Dios, tenemos mucho talento, y hemos podido delegar ciertas funciones, a estas personas que tienen mucho talento dentro de la empresa, y nos han ayudado a crecer. Pero también es bien complicado, siento yo, en esta región del país, encontrar talento. Encontrar talento, encontrar personas comprometidas, en quien puedas delegar ciertas funciones. No ha sido tan fácil, ha sido complicado. Pregunta, y para ir cerrando estos 20 minutitos, 25 minutitos de podcast, 5 tips, 5 consejos, a quien quiera emprender, quien le quiera entrar a este ramo, de los restaurantes, este ramo de la comida, 5 consejitos, que otra vez, si ustedes le preguntaran al inicio. Yo te doy el primero, hay que trabajarle muchísimo, un restaurante no es fácil, es súper absorbente, y abarca todas las áreas, abarca mercadotecnia, abarca recursos humanos, abarca contabilidad, abarca finanzas, abarca gastronomía, abarca un montón de áreas distintas, es mucho, mucho trabajo, las recompensas, cuando una persona llega, llega hasta la mesa, y te dice, sabes que esto estuvo riquísimo, felicidades, qué buen negocio, qué buen concepto, para nosotros eso solo es todo, pero eso solo se logra a base de mucho trabajo, eso no es nada fácil. Ese era mi primer consejo. Mi primer consejo. La segunda sería, pasión por este tipo de negocios. La pasión. La pasión. Si de verdad no te gusta, pasar horas y horas y horas, e ir innovando, no tiene caso. No va a jalar, no va a funcionar, totalmente. No jala. No, no, no. Porque otra vez, y va muy de la mano, la pasión y el trabajo, son dos ingredientes, que si no tienes muy claro, lo que quieres, si no quieres, tenerle paciencia, lo que quieres. No se trata de venir aquí a buscar dinero, se trata de hacer lo que te gusta, y si haces lo que te gusta, lo demás pasa a segundo término. Qué padre, nos va bien, y gracias a Dios hemos crecido, pero eso nunca ha sido lo más importante. Siempre hacer lo que nos gusta, y ver que venga la gente, que se la pase bien con nosotros, y lo disfruta, y comparte sus fotos en redes sociales, y sus experiencias, para nosotros eso lo es todo. Lo es todo. Oye, antes de cerrar, qué tan importante... Nosotros está en poquito tiempo, y queremos platicar mucho. Bueno, vamos a seguir platicando. Vamos a seguir platicando. Dos puntos o dos consejos. Vamos a seguir platicando. Es más, apenas me tomé la primera vaca. Yo creo que el tercero que te voy a dar, o que le doy a la gente, es, no tengan la esperanza, en que el gobierno, o alguna... O sea, algo que depende del gobierno, los vaya a apoyar. Oye, sí es cierto, ahorita que platicaron, este tema de redes sociales, ¿qué tanto ha tenido impacto las redes sociales en su negocio? ¿Es todo? Es nuestro principal medio. ¿El principal medio? Obviamente es súper cantado que Instagram es así como que el... Pues así empezó Instagram, ¿no? De las fotos a la comida, y todo ese tema. Esa parte de... ¿Cómo le llaman a la gente que toma fotos? Este... No, no me sé el término. Tú, debes de saberlo. Estás metido en este medio. No, no, no. Ahí me falta Christian Rage. Ah, claro. Eso, desde que todo el mundo hoy en día le toma fotografías a la gente, la comparte con redes sociales, nosotros encantados, ¿no? Para nosotros esa es publicidad gratis. Es más, nosotros medimos a través de una aplicación que se llama Kindor, no sé si has oído hablar de ella, de nuestro buen amigo Christian Rage, nosotros medimos la manera en la que la gente se entera de nuestro negocio. Y primero va a recomendación, es decir, el boca en boca para nosotros es el mejor medio de publicidad que tenemos y la segunda son las redes sociales. Hoy en día también nosotros, si en algo nos promocionamos, es en redes sociales y así es como medimos también nuestras campañas. Si hoy en día viene un medio tradicional como la radio o el periódico o las revistas, para empezar, son carísimos, no se pueden medir y consideramos que el impacto hoy en día es mínimo. Por cierto, antes de empezar la transmisión, aquí en Madison y hay algo que siempre ha impactado es que cuando hay un aniversario está la mega ultra promoción de las hamburguesas, ¿no? Es el aniversario y regalan, ¿cuántas hamburguesas son las que regalan siempre? Se prende el año. ¿Cuántas? Si por año son 3.65, entonces multiplícala por los años que cumple. No, no, y veo que es un hit porque da la coincidencia que yo vivo atrás justamente de, bueno, mi familia vive justamente atrás de una de las sucursales y dando la vuelta se ve la fila enorme de kilómetro y pico de haciendo justamente en la espera de poder entrar al restaurante por la hamburguesa. ¿Funciona eso? ¿Les ha funcionado a ustedes eso como tal? ¿Sin dar el truco financiero así explícito? Por supuesto. Es como... Lo que no pagamos, ponle tú, en un mes de publicidad se invierte ahí y no es inversión, perdón, no es un gasto, es una inversión. Es, como dijo José, este es un boom eso, de publicidad, es una bomba que tiramos ahí y es donde cada vez que hay un aniversario generamos todavía mayor afluencia a través de mes con mes de invitados. Por cierto, ¿cuál es el próximo aniversario para que lo tengan anotado? El próximo aniversario a los que viven aquí en Veracruz. Sería, bueno, aquí en Veracruz no es, son las dos sucursales de Orizaba, es la sucursal de Concordia, creo que es por ahí del 10 de mayo y después Poliforum el día 15 de mayo, son casi las dos en la misma fecha, después tenemos Plaza View que es la sucursal en la que estamos que es en agosto, el 8 de agosto y después Córdoba que es el 16 de agosto que es cuando cumplimos 5 años y ese sí debe ser un pachangón. Si ya hemos regalado hasta 1.500 hamburguesas, yo creo que este día en Córdoba a ver qué se nos ocurre. Siempre hemos pensado hacer una fiesta no nada más para en la sucursal sino para toda la ciudad en agradecimiento a todo lo que nos han dado a ver si este año Lo nombramos el Madison Fest. Ah, va, va. El Madison Fest. El Madison Fest. Así lo hemos nombrado. Así lo hemos nombrado. A ver si ya lo echamos a andar. Oye, ahorita hablando del Fest, así es como también nosotros empezamos ahorita que me acuerdo. Hacíamos unas fiestas en Córdoba que nosotros le llamamos Junior Fest. Cuando yo empecé en la universidad en Córdoba se nos ocurrió para ganar dinero hacer una fiesta en la que cobráramos en la entrada creo que eran 100 fiestas en la que cobrábamos si comprabas preventa porque había preventa y había venta el día del evento creo que el día del evento costaba 150. No, creo que la dejamos en 120 porque se les hacía caro. Ah, claro, sí, sí, claro. Sí me tocó, sí me tocó. Y lo que hacíamos era Ah, pues te tocó, Ori. Sí, sí me tocó. Regalábamos era todo lo que pudieras tomar y todo lo que pudieras comer. Le llamamos Junior Fest, era Alberto, yo y otros tres socios Era la versión beta de Madison Fest, entonces. Y fue un exitazo, ¿no? Nuestro primer año o sea, yo jamás había tenido tanto dinero en mis manos, ¿no? Cuando tenía todas mis bolsas llenas de billetes de toda la gente que había entrado metimos más de 500 personas y nos encantó, ¿no? Entonces ahí también nos dimos cuenta que lo de nosotros era hacer fiestas organizar eventos y pues hoy en día es lo que hacemos prácticamente todos los días. Oye, no todo ha sido alegría. Yo recuerdo muy bien en Orizaba si no me falla la memoria fue hace como tres, tres, cuatro años al año creo que fue que fue este viento nonón enorme en Orizaba que les tiró prácticamente bueno, a todos les fue muy mal, ¿no? Inclusive yo todavía recuerdo que estábamos en campus central de Veracruz y fue enorme en la cantidad de viento que hubo ese día que se llevó este el plafón de varios salones en la cancha de fútbol en las ciudades espectaculares se cayeron palmeras árboles negocios y a ustedes también les afectó, ¿no? ¿Cómo fue reponerse a eso? porque pues no manches ¿cómo tuvieron que detener un poquito la operación para...? ¿Sabes qué? Ahí aplica la frase que dice que ante las adversidades uno se hace más fuerte en Concordia teníamos una estructura que era una estructura tubular con lona así habíamos nosotros cuando llegamos ahí es algo que ya habíamos heredado del negocio que estaba ahí antes era algo que ya desde hacía tiempo y cabe señalar que era la segunda sucursal si no me falla era la segunda sucursal la segunda sucursal de Maison que también ahí llegamos por pura casualidad ¿no? luego platicamos también de que el discurso este de Steve Jobs de cómo uno va conectando a los puntos es totalmente cierto si hoy en día hacemos retrospectiva de cómo cada cosa nos fue llevando a un local casi casi nosotros ni siquiera hemos elegido los locales casi casi los locales así de tú eres el elegido ¿verdad? la mayoría de ellos si no es que todos han sido así no es tanto que nosotros los hayamos buscado ellos llegan a nosotros como que nos genera un sentimiento de que nos llaman no sé si sea suerte o realmente si latinamos muy bien a los locales pero cuando vemos entre él y yo nos ponemos de acuerdo decimos este es este es y hasta hoy en día gracias a Dios no nos hemos equivocado pero bueno te sigo platicando entonces llega al sur se vuela toda la estructura la estructura cae en el patio de un vecino dejamos de operar pero también todos nuestros colaboradores se portaron bien buena onda todos se pusieron a limpiar y trabajar y conectar otra vez todo teníamos unas sombrillas en el patio atrás las llevamos a la terraza y ese día en la noche ya hubo servicio en el mismo día compusimos lo que se había llevado al viento tuvimos servicio y un mes después nos sirvió eso para hacer una remodelación hoy en día se hizo una estructura de doble piso en Concordia y nos fue todavía mucho mejor por eso digo que ante las adversidades o los momentos difíciles es cuando uno se hace más fuerte y eso fue totalmente iniciativa de los colaboradores sí claro de ellos así de comprometido estaban se quedaron todos a apoyar con cerruchos a cortarlos la estructura que todavía había quedado ahí a dejar limpio y ese día en la noche hubo servicio ya no pasó ni 4 o 5 horas que nosotros nos repusimos de eso y estábamos trabajando otra vez oigan hablando de eso veo que también tienen otro formato de restaurante la pregunta es no se no hay un tema ahí de canibalismo entre entre Madison y el otro restaurante que se me fue ahorita el nombre Capitán no el que es de tacos Pt Pepe ¿ahí no hay competencia interna entre como tal el concepto de negocio? no fíjate que cuando José y yo planeamos un nuevo proyecto una nueva marca lo que buscamos es que no compitan entre ellas es decir si cuando creamos Capitán pues decimos no tenemos nada de mariscos vamos a crear algo de mariscos que hay en Veracruz obviamente todo el estilo de cocina caliente entonces decidimos hacer algo diferente que es la cocina fría que es como la del pacífico de ahí cuando hicimos Beto y Pepe igual fue una carta totalmente diferente de Madison que no compitieran tratamos de que sea en la mayoría pero hay algunos productos que van a tener que competir intentamos que no fueran las mismas proteínas exacto ok por ejemplo Beto y Pepe tiene tripa tiene lengua carnitas Madison no tiene absolutamente nada de eso si no 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 entonces es lo que buscamos siempre crear un modelo de negocio que no compita con Madison y que tenga un éxito igual o mejor en su defecto si se puede no 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 yo vaya porque uno pensaría o le llegaría a la mente a uno inmediatamente que oye pues probablemente es el mismo tipo de negocio son los mismos fundadores pues por qué hacerlo y por qué no así otro otro concepto mira intentamos hoy en día a cada negocio darles su propio toque además de que lo interesante aquí es que nosotros buscamos diversificarnos en vez de que venga otro restaurante aquí a la ciudad y de repente sea sea la moda porque eso muchas veces pasa los restaurantes son moda y es lo que luego nosotros nos preocupa cuando llegamos a una nueva plaza no queremos que nuestro restaurante sea una moda queremos dar el mejor servicio para que nosotros pasemos esa curva ascendente que es una moda y nos podamos mantener pues mejor nosotros generar nuestra propia competencia porque estamos literalmente a una cuadra del restaurante y pudiera ser un negocio muy parecido pero como dice Alberto son proteínas distintas y mejor antes que alguien venga y ponga la competencia mejor la ponemos nosotros mismos a lo mejor si nos dividimos un poquito el mercado eso era nuestro miedo en un principio pero al final de cuentas creo que todavía Maison se hizo más fuerte Maison se hizo más fuerte después de esa apertura y nosotros también como grupo nos dimos cuenta de hasta donde podíamos llegar y que podíamos seguir creciendo eso es importante como no convertirse o como no ser moda y si conciliarse con la gente o sea que aparte del tema del servicio como han innovado en la carta como ustedes siempre están pensando en esas cosas para no ser únicamente la moda que justamente acaban de mencionar pues mira uno de los puntos que yo te puedo platicar y José tendrá más puntos también es este que nosotros no buscamos ser un lugar de evento ¿por qué me refiero a un evento a un lugar que nada más vayas para festejar un cumpleaños o que te graduaste o unos 15 años o sea que sea un lugar donde tú disfrutes y que tengas unos productos y precios accesibles y que puedas visitarnos dos, tres, cuatro veces a la semana eso es lo que buscamos como primer punto José te pueda platicar más también si exacto eso que dice Alberto buscamos que para empezar seamos un lugar muy inclusivo hace rato tuvimos una reunión con unas personas que les gustaría meter con nosotros que nos platicaban oye pero cuál es cuál es el nicho de mercado de Maison y es una pregunta que siempre se nos ha hecho súper difícil de contestar porque no queremos decir un rango de edad específico no queremos decir una clase en específico porque sentimos o cuando menos nosotros así visualizamos la marca que podemos abarcar un sector ponemos el ejemplo siempre decimos que tú puedes venir aquí con tus compañeros de la escuela saliendo a comerte unas hamburguesas o con tus compañeros del trabajo a mediodía o saliendo o puedes venir con tu novia puedes venir con tu familia o puedes venir saliendo al gimnasio hay un montón de momentos en el cual pues Maison es para ti porque tenemos cortes tenemos tacos tenemos hamburguesas y eso que platicabas tú de innovar definitivamente Alberto y yo siempre nos la pasamos pensando qué más le podemos hacer a nuestro negocio para todavía o abarcar un mayor número de personas o que la gente no se aburra de nosotros no sé Alberto tendrá mejor el número no sé cuántas veces hemos reimpreso nuestro menú o porque vemos que algo no nos gusta o porque nos llenamos ideas en la cabeza decimos es que queremos que la gente las pruebe es momento reimprimir el menú para poder dar a conocer todas nuestras nuevas ideas mira puede ser un dato equivocado pero mínimo unas 15 veces hemos reimpreso entre ponernos productos eliminar productos este que cabe señalar que es bastante para un restaurante que lleva cuatro años casi siempre lo reimprimimos por hacer mejoras pocas veces ha sido para no sé para otro tema principalmente nos enfocamos siempre a darle gusto a los invitados como dijo José Kindors nos da muchas herramientas de ese tipo siempre con ella hacemos lo que nuestros invitados nos dicen si el invitado frecuentemente nos dice oye hay un baño por acá hace falta un baño aquí buscamos la manera de hacerlo si el invitado nos dice oye ya póngame por así los mollejas en Maison metemos mollejas siempre vamos a hacer lo que ellos nos digan porque al final de cuentas es el gusto que queremos darle consentirlos oye hablando de eso normalmente cuando yo estaba en Córdoba trabajando los invitaba a mis clases y cabe señalar que Alberto me dio una clase de diseño gráfico del como ustedes crearon el logotipo de Madison aparte la historia es algo interesante de como le pusieron el nombre al restaurante como tal pero que ahorita a ver si lo pueden contar como se crea el nombre de Madison pero este tema de cuando tú pienses en un restaurante de carne pues siempre te ponen así si es carne el cochinito que la res pero ustedes se fueron más allá así como que algo más abstracto acá de lo que es iconizar el restaurante el tema de boutique en el logotipo ¿no? fue un tema que estábamos José y yo platicando cuando era mi despacho nos sentábamos nos sentábamos ahí bastante tiempo dábamos nombres ideas qué podía hacer una lluvia de ideas como siempre y después de tanto buscarle y encontrar cuatro nombres que nos gustaban y luego ir con nuestra familia y decirle oye mamá oye papá oye tío porque eso es vital eso es vital para generar marca y este nombre y este nombre y nos decían no está bien feo ese no se me va no lo voy a recordar y así hasta que llegamos al que nos gustó que es Madison ya cuando quedó Madison José me empezó a platicar que Madison está en Estados Unidos en creo que Wisconsin y que Wisconsin es un estado que se dedica bueno uno de sus principales fuertes es todo lo que es el producto cárnico y le dije ooooh entonces él fue el que me dio esos conocimientos hoy en día hay una historia atrás en nombre de Madison entonces pues ya en ese momento pues lo que dije pues es hora de crear el logotipo nos pusimos ahí a trabajar hacía varias propuestas yo se las presentaba y hasta que los dos estuvimos de acuerdo en que esa nos gustaba fue cuando se creó el logotipo de Madison porque esa tipografía porque es la tip él le platicaba mucho en la universidad que estuvo allá entonces en base a lo que platicaba las universidades de Estados Unidos pues de hecho la tipografía es la que se basa en la que utilizan comúnmente en las chamadas de los del fútbol americano esa tipografía el toro pues no quisimos hacer algo lo típico la cabeza de un toro los cuernos o el hacha decidimos hacer un toro una posición ahora sí que de ataque para hacerlo darle esa fortaleza a nuestra marca por eso fue que lo hicimos si el color naranja pues porque lo marca así la este la teoría del color los tonos naranja verde amarillo pues son los que se van destinados todo es crédito alberto clase de diseño la comida pero fíjate ahorita voy a pegar algo bien interesante que nosotros nos pusimos a buscar el nombre y el logotipo al final porque muchas veces hoy veo a los emprendedores que hoy en día que lo que más se preocupan es por la imagen y el nombre y el logotipo eso es otro consejo eso debería ser secundario claro que es importante pero a ver si ya tienes tu concepto de negocio está seguro que es algo diferente está seguro que es algo innovador pues que chingón pero ahora y después te preocupas por esa parte hoy en día como que siento que el emprendedor es lo fea mucho siento yo que los emprendedores hoy en día lo fean mucho sabes que es más como un estatus soy emprendedor pero ese emprendedor de que realmente no tienes ningún producto en ninguna marca solo dices que eres emprendedor porque tienes esta idea y de ser emprendedor a realmente empezar ya a trabajar eso es algo muy distinto y creo que hoy en día es algo un error que se comete ¿se puede saber la segunda historia del por qué el nombre de Madison? por favor de hecho eso es algo más sencillo hoy en día si alguien nos pregunta por qué Madison no les platicamos toda la historia de lo que nos costó y de las ciudades en Estados Unidos hoy en día les decimos que Madison significa Made in Sonora hecho en Sonora y de hecho va muy apegado a lo que nosotros hacemos entonces traemos carne del norte del país piezas básicas las porcionamos y es lo que vendemos en nuestros restaurantes pero tampoco se nos ocurrió a nosotros y tampoco es algo que se nos ocurrió a nosotros en el primer año y medio de existencia sino una vez que fuimos a Sonora Alberto y yo estábamos con un este con un ganadero en una frigorífica le está explicando nuestro concepto de negocio porque nos interesaba que él fuera también nuestro proveedor diversificar nuestros proveedores y le platicamos de Madison y él nos dijo oye qué significa Madison y sin que nosotros pudiéramos darle toda esa explicación larga él solito dijo ah Madison por Main Sonora y nosotros nos volteamos y dijimos sí, claro por Main Sonora y fin de la historia y hoy en día si alguien nos pregunta y pues todo el que escuche este podcast sabrá la verdadera historia del porqué quien dude de esto de la carne no nos vaya a querer cobrar no vamos a decir nombre porque no va a decir que ahí llegue la regalía la regalía de la marca registrada no, no que o sea si quien quiera refutar esto de que la carne es de Sonora vean las historias de ustedes dos en Instagram porque luego se echan estos trips ustedes de ir hasta Sonora a recoger o ir a comprar o observar carne allá ¿cuántos días se echan de eso? son cuatro días para que vean lo que es pasión otra vez cuando hemos ido ya gracias a Dios tuvimos la oportunidad de comprar un camioncito y nos quisimos echar el primer viaje con él y nos echamos dos días de ida descansamos obviamente allá mientras nos dieron la carga pues son otros dos días y la vuelta son otros dos días si ya nos queremos ir a la brava pues son dos días de ida nos cargan y si regresamos pues otros dos días y medio más o menos ahí está para que el cliente valore el gran esfuerzo además de que ese camioncito tiene aire acondicionado entonces imagínate éramos tres bien pegaditos llevamos short y eso que empieza a rozar tu pierna con la otra pierna y la pierna se te elvira queriendo ¿no? no, no, no pasó gracias a Dios fue una experiencia bien padre la hemos hecho otras veces gracias a Dios no siempre manejando hemos viajado pero si definitivamente nosotros mismos vamos elegimos y elegimos la calidad de nuestra carne ese es el éxito la calidad del producto siempre lo más importante la calidad si traes calidad tus invitados tus consumidores ellos lo valoran oye difícil pues ya llevan años siendo amigos y no ha de ser fácil hacer negocios con tu amigo no hagas preguntas difíciles no, ustedes me dieron carta abierta a hacer preguntas no voy a preguntar cuántas veces se han peleado pero es otra vez el tema de recomendación recuerden que este es el podcast de confianza para la gente que quiere hacer negocio está viendo todo el tema de emprender pero si ahorita alguien quiere hacer un negocio y se quiere juntar con su amigo su mejor amigo a echar a andar algo una idea pues qué tan aconsejable es hacerlo con tu mejor amigo eso es una pregunta muy válida en el caso de ustedes dos porque ya van cuatro, cinco, cinco años otra vez y esto ha estado funcionando de manera pues visiblemente para afuera pues de manera casi como reloj suizo pues mira yo creo que desde que abrimos Madison no nos hemos peleado ninguna vez ¿en serio? así como parejita que nos hayamos dejado hablar no cada vez si andamos trompudos los dos y casi ni nos hablamos porque trae temas de él o sea temas personales sí, claro como todo el mundo tiene días malos días buenos pero se debe obviamente a que platican n cantidad de veces lo más importante es la comunicación lo más importante es la comunicación y que sabes qué algo que hemos tenido mucha suerte es que pensamos muy parecido yo estoy seguro que sin Alberto no estaríamos hoy donde estamos ¿no? porque entre la opinión de ambos hemos construido a lo mejor nos hemos equivocado pero nos equivocamos menos porque siempre nuestra opinión pues la la respetamos la respetamos la checamos uno con el otro y definitivamente he dicho que dos cabezas piensan mejor que uno es verdad pero es difícil tienes que ser muy 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 amigo de la persona conocerla bastante bien para que eso después no genere un problema ¿no? en la amistad pero pues yo lo recomiendo definitivamente yo siempre lo he pensado que si no hubiera sido por Alberto esto no estaríamos donde estamos bueno ahora sí para ir cerrando últimos consejos la verdad es que estoy muy agradecido de que se hayan prestado a ya sabes a estos inventos de don Francisco Orozco y que todavía pues aprovechando que no estuviera Cristian que no estuviera Rich pues me aventara acá a hacer este experimento con todo todas estas cosas aquí que me traje ahorita de vacaciones últimas recomendaciones consejos si quieren emprender innovar algo una nota adicional quiero ustedes darle a este podcast pues uno si es en el tema restaurantero es constante movimiento constante actualización no te estanques no te sientas confiado que porque ya pegaste ahí te quedes no si ya pegaste seguir mejorando y mejorando y mejorando porque al final de cuentas todo lo que hagas bien te lo van a copiar pero si tú sigues haciendo cosas nuevas la copia y se queda braza matona braza matona un día copia los productos pero no copia las marcas si copiara Madison no creo que próximamente se seda bueno pues muchísimas gracias en serio por este que esto saliera de la grapa la verdad muchísimas gracias sobre todo por su agenda su apretada agenda porque vienen ustedes llegando también de estuvieron en Coatz vienen de Córdoba entonces muchísimas gracias por abrirme su casa otra vez les digo el agradecimiento total de aquellos miércoles que me iba a sentar con mi computadora para empezar el blog de Emprepedia no eso eso nunca se me va a olvidar pues bueno esto fueron ya casi 45 minutos de esta plática amena echando unos buenos cervezcos y unos cuantos alcoholes yo creo que tiene que haber una parte 2 yo creo que nos tienes que invitar a una parte 2 una parte 2 de esto esperemos que que pues en las vacaciones de verano o en un inter que también Cristian Reiche pueda sumar a la plática puedo mandar saludos manda saludos manda saludos un saludo aquí a mi amigo Karim que está aquí presente nuestro próximo socio en la sopursal de Jalapa ok ok perfectísimo a mi familia a mi novia que sé que van a estar escuchando muchos saludos a todos perfectísimo saludos a mi esposa que ahí está pobrecita esperándome desde hace 40 y no ya una hora ahí creo que ya está un poquito chocada pero pero me ama nos va a estar mirando ya feo y también a toda mi familia y al grupo Madison muchísimas muchísimas gracias y visiten acá Madison en Veracruz en Córdoba y Zaba en Cuatza próximamente en Jalapa y recuerden sigan este podcast está en Instagram en Instagram ahorita perdón en iTunes en Spotify YouTube ahorita en Facebook Live y recuerden que todo lo explicamos con manzanitas nos vemos y muchísimas gracias adiós chau